Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, desde YouTube me preguntaban, perdón, que no he encontrado quien hizo la pregunta, que qué pasaría si luchasen el Zeus de Marvel contra el Zeus de DC. Ahora que el personaje está bastante de moda, tanto por, bueno, las canciones que han hecho Pascu y Rodri sobre Zeus, que si no la habéis escuchado os la recomiendo, que es muy divertida, y tanto como porque ha aparecido el personaje en el taller de Thor en Love and Thunder, interpretado por Russell Crowe, que por cierto hay gente que dice que, oh, está pasado de peso Russell Crowe para hacer de Zeus. Mentira, o sea, el hombre pues mira, tiene a un kilito de más, pero es que Zeus no tiene por qué ser un personaje delgado y fuerte, porque sí, es un dios y puede ser como quiera. Aparte, Zeus adoptaba la identidad y el aspecto que quería, por lo tanto, eso es una tontería. La gente que dice eso, pues ni sabe de mitología ni nada. Pero volviendo a este enfrentamiento, realmente los dos son deidades griegas adaptadas al universo Marvel y al universo DC. Presenta que sí que son personajes mitológicos, que han sido adorados por la humanidad durante muchos años, y que son deidades hechas personas. Y por tanto, realmente son muy parecidos. Ese me siguen un poquito porque tampoco lo tenía demasiado claro. Y las características de los dos personajes son prácticamente iguales. De acuerdo, por lo tanto, no habría un ganador claro en este combate. Dependería, de nuevo, como siempre he dicho, de quién quisiera el guionista, quién fuese necesario para la historia, pero dijésemos que ese es el primer combate que yo diría que hay un empate técnico, porque son tan iguales, son prácticamente lo mismo. Sigue encontrado que a lo mejor el de Marvel puede llegar a levantar 100 toneladas, el DC no consigue encontrarlo. Por lo tanto, yo creo que sería un empate técnico y ganaría a quien hiciera falta en el guion o en la historia en ese momento. Pero son dos personajes que son prácticamente, pues bueno, un espejo el uno del otro, porque realmente lo que hacen es representar a un dios griego dentro del universo de los cómics. Y como representan al mismo dios con la misma mitología, el uno que el otro, pues nos encontramos con dos personajes que, bueno, pese a que puedan estar dibujados iguales o representados de un poquito de forma diferente, a nivel de poder son prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, dadme otros combates imposibles que creáis. Ya pueden ser de Marvel, DC, mitología, lo que os dé la gana. Yo intentaré responder preguntas sobre Spiderman, sobre Marvel, lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Dadme un like, suscribiros, y como siempre, saludos, Alan y 2. Hasta la próxima.